Mi estado de salud es bueno, gracias a Dios. Me ha realizado la segunda prueba y me encuentro acatando las recomendaciones de las autoridades de salud. Los agentes que dieron positivo se encuentran en sus viviendas, en aislamiento y le estamos brindando todo el apoyo necesario para enfrentar estos difíciles momentos. Nuestros agentes han dado positivo para el virus en cumplimiento de su trabajo. Han estado en las calles acompañando la labor titánica de la policía, el ejército y de nuestro alcalde Rodolfo Cross para que los habitantes se queden en sus casas, guarden el distanciamiento físico y nos ayude a contener este virus que ha afectado a muchas familias en nuestro municipio, incluyendo la de nuestros agentes.